La exnovia de Ricky Martín, Rebeca de Alba, confesó en una entrevista para el programa Historias Engarzadas TV Azteca que ella y Martín perdieron un hijo, tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible, ni se acaba el mundo. Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita, dijo de Alba TV Azteca, Edit Post. ¡Gracias!